A tan solo unas calles de la Alameda y el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, migrantes chinos encontraron un hogar. Mis papás llegaron aquí a la calle Dolores aproximadamente como en 1970, entre 66 y 70. Realmente la cuadra tiene muchísima historia, dado que me platican que había lugares de juego, había un hotel. Me platican mi papá, que fue uno de los colaboradores para poder traer al oso panda. Primero, después empezaron las negociaciones para poder traer el actual arco chino. Después empezamos también, se planeaba poner el arco chino aquí, pero dada la geografía que se tiene sobre la calle Independencia, pues no permite el peso colocarlo. Fundado a finales del siglo XIX, el barrio chino ha tejido a lo largo del tiempo una historia de tradición, cultura y comercio. La mercancía base de los restaurantes, por ejemplo, la mayormente es producto nacional. Solamente algunos detalles como las salsas o los toques que dan el toque final, si son de importación. Pero la mayoría procuramos que sea nacional para activar, obviamente, la economía nacional. De hecho, aquí en el barrio chino comenzamos desde hace aproximadamente como unos 30, 35 años esta tradición. ¿Más en 30 o 35? 35. Estoy más segura que en 35 empezamos a presentar esta tradición. Y es que el restaurante, hacíamos una reunión familiar y aquí bailábamos para la familia, los leones, los famosos dragones. La gente empezó a atraerle, empezó a decir, oiga, ¿por qué no lo hace más en grande? Posteriormente los restaurantes dijeron, ¿por qué no vamos a presentar algo tan exquisito, diferente, de más energía? Entonces nos unimos todos y los hicimos más en grande. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.